Si me matan cuando me encuentren Que digan siempre, que digan siempre Que fui cantora viviendo sueños Que como todas crecí con miedo Y aún así salí solita A ver estrellas Andar en los días Y aún así salí solita A ver estrellas Amar en la vida Si me matan Si es que me encuentran Llénanme de flores Cúbranme de tierra Que yo seré semilla Para las que vienen Que ya nadie nos calla Ya nada nos contiene Y que un grito cual trueno Nos arranque del duelo Nos han quitado tanto Nos quitaron del miedo Que quede la esperanza Y el azul del cielo Mirarnos a la cara Hermana yo te quiero A ver estrellas A ver estrellas Gracias por ver el video.